Bueno, vamos a probar con la fierra de edad. A ver qué pasa. ¡Ay, Dios! ¡Buen primer lanzamiento! ¡Ay, qué putada, tío! ¡Hostias! No quiero ni mirar. ¡Ay, creo flechas! Antes de que los matemos, quiero flechas, tío. Yo sé que debería haber flechas. ¡Joder! ¿Dónde hay flechas? ¡Que ungido todas, tío! Pero me extraña. ¡Joder, qué buena! Nada, me faltan flechas y no las voy a encontrar. ¡Qué putadón! Hostia, tengo muy pocas flechas, ¿eh? Aquí voy a gastarme unas 20. Bueno. Debería encontrar flechas de antes, tío. Este tiene flechas. ¿Aquí tampoco hay flechas? ¡Joder! Pues no, no hay flechas. ¡Mierda! Creo que hay un cabrón. Vale. ¡Ah, no hay flechas, tío! Me quedan 146. Bueno, he gastado pocas. Con estos voy a gastar... 8. Espero que 8. Vamos a ver. Voy a cambiar de arco lo primero. Podría haberlo hecho al final. ¡Ah, qué puto! ¡Qué fallo! Vale, quiero flecha. Quiero hueso. ¡Uf! Poco hueso se ha cogido, pero bueno. Vale, ahora... Vamos a terminar de cargarnos el arco colosal. ¡Coño, qué buena! Claro, seguía el rayo, tío. No me he acordado yo de esa historia. Cuidado con las bolas, que explotan mucho. Y me las llevo puestas. ¡Qué buena! ¡Vamos! No sé si pego más o no, pero... Yo que sé. Que sea lo que... Que sea lo que sea. A ver. Vale. Vamos a comer. Ahí está. Claro, yo esto no sé si el beneficio me lo quita. A ver, es una movida. Yo eso no lo sé. O sea, soy aquí súper pardillo ahora mismo, la verdad. Pero bueno. ¡Vamos al lío! ¡Qué guapo, tío! Es un traje que yo en realidad nunca conseguí en... En el Mayoras. Ay, no sé, tío. Es que esta fase es una mierda absoluta. Casi peor de la última. No me jodas. ¿Cómo? Me han roto dos arcos, tío Me cago en mi madre Se me han roto dos arcos, tío Me cago en mi madre 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 Vamos a cambiarnos a esto Uf, qué pronto he saltado, coño Joder las bolas, tú Vale, a ver Tranquilidad máxima Vale Vale Suéltame Zelda que me va a pillar Me va a pillar Yo creo que voy a darle a este, tío No sé por qué Uf Ahora son perseguidores, tío Los Los estos o qué Tío Este también se me va a romper ¿Qué ha pasado? Si no se me ha acabado la resistencia, tío Bueno No entiendo No lo entiendo, tío Qué coño Habrá pasado Puto arco, tío Ese me ha roto el arco, tío Menuda basura No tengo ninguno Este le tengo entero Tenía que haber cogido ese No pasa nada No pasa nada Lo que no sé Es por qué tengo Un corazón Quitado Pero bueno No pasa nada Vale Vale Hay un problema Que vamos a solucionar En breve es porque, claro Se me ha acabado la comida Celda Bueno Pues nada El castillo Madre mía Que me caigo el castillo Ole Vale, vale, vale Ay, tío A ver No es como tal Un toque O sea No me ha pegado Pero bueno Vale, tío De todas formas Uno de esos dos Hostia Cómo se cruza Celda Qué putísima Ama, tío Voy a llegar Voy a llegar muy justo Eh Joder Menudos bolones Tío A ver Tengo que llegar Hostia Es que no llego Eh Antes de perder El círculo entero Tengo que llegar Otra parte O sea Como ahora Ya ves tú La mierda De que se me haya roto El arco Me ha hecho Tocarle Pero bueno Zelda Tío Qué raro Eh Me va a pasar otra vez Lo de la animación Porque aguanto El máximo La esta A ver No pasa nada ¿Sabes? Pero Joder Me molaría Que fuese perfecto Joder Le va a quedar Un golpe Solo Tío A lo mejor No es un golpe Pero bueno Si me estoy soltando Vale Hostia Dos minutos Y ya no tengo Luego más comida O sea En esta Tengo que enchufarle Sí o sí Ahora ya Ahora Esto va a ser La movida Me quedo un minuto Tengo que esquivarle Las bolas Yo creo que Aquí Me voy a tirar Otra ráfaga De bolas Jodida Cómo no Me tenía que dar En la última Un golpe Un golpe De una última Bola Me ha dado No Hostia No sé si lo puedo hacer Mejor Tío Esto es un suplicio Esto es un suplicio No quiero contar Los intentos Que he hecho Y al final Me da ese bolazo Que seguramente Sea lo más fácil De esquivar Si me pongo Para vela Y me piro Para los lados Y tal Me podría haber puesto Incluso Me podría haber puesto Incluso El El Aerodinámico Tío Bueno Ahí está Ahí está Chicos Casi 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 Intocable Casi Intocable Vamos a hacerla Y bueno Pues Disfrutar Un golpe Tío Un golpe La pedazo De final Tío ¡Gracias!